Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Qué bueno que haya podido venir. Lo que les quiero decir es que ojalá que haya personas como ellos que vienen a dar el servicio hacia las casas. Que uno no tenga que ir lejos para encontrar las cosas o hacer colas. Fíjense qué facilidad más buena es esta. También son conscientes con los presos. No hay abuso de presos. Y espero que así las próximas semanas si pueden venir que lo hagan porque es una gran facilidad para evitar ponerla afuera. Yo les agradezco bastante. ¿Cuánto le debo? 750 850 Ahí está. ¿Y ustedes de dónde vienen? De aquí de Santa Tecla. ¿Y ya se han recorrido? ¿Por dónde? Fíjense que estamos atendiendo prácticamente pedidos. ¿Verdad? Entonces nosotros les regamos el número telefónico con conocidos y ellos nos llaman hacia su lugar de residencia y nosotros les servimos. y lo que mantenemos es el margen de distancia con las personas para evitar el contacto. Y vamos atendiendo uno por uno y después qué los atendemos? Ingenicamente, mascarilla y el colgel. Seguimos con el otro, dándole facilidad de productos de la parte de su casa y el precio es económico. Le sale mejor este 5 por 2. Este 5 agujantes por 2 dólares. Se le ganó. Bueno, qué bien. Qué cosas nos venden aquí. Un poquito, ahí vamos. ¿Cuántos agujantes? 70, acá. Uno a la 70. ¿Tú? ¿Vaya? Díganle a papá y quito. El teléfono es el 60 53 0993. Ahí atendemos los que son pedidos para que nos llamen y nos den dirección exacta y con gusto nosotros los atendemos. 675, 750, 850, 1250, 1250, 1350. Aquí hay 1350. De lunes a sábado. De lunes a sábado nos pueden hacer sus pedidos en el transcurso de 7 a 8 y media de la mañana porque después de ese horario solo atendemos pedidos y se nos dificulta atendemos. Que estemos en las medidas de seguridad y que lo mejor quédate en casa. Es lo mejor que podemos hacer. No se te va a hacer. De la tienda funcionar. Se nos involucrabe el suave. Tiene híbrido de paracidad. Se acelerar. Me da encer contributions. Laि новaolina. Se acelerar. Te acelerar del clave. Gracias por ver el video.